Música 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Solteras, totalmente solteras. ¿Dónde están las mujeres gritoas? ¿Dónde están las mujeres gritoas y cabronas? ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Cuando yo fuera, como dirá, me agradecería ¿Qué pusieras? ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Sabe bien que tú eres patria! ¡Puede no poderte olvidar! Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro Y me pongo a platicar Al lado siento Que me abrazas y me aprietas ¡Cuál si fuera! Te amo, te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo En los pensamientos Empezarán los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo Te desplazando Y tampoco puedo gritar ¡Cierro! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ustedes! Gracias, muchachos Gracias Toda la noche, cuando agarro la boltería, yo termino de pelea y me pongo a platicar. Andando siendo que me abrazas y me aprietas, cual si fuera que te amo, te amo, te amo en mi vida, hasta que no vuelvo. Cuando usas ya se piensan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos empiezan a cantar el canto Porque yo, el canto, mi vino no puedo limitar Mejila, whisky, todo lo que te apendeja y te pone de buenas ¡Saludcito para todas las bolas de borrachos! ¡Saludos, Karen! ¿Y dónde salen los camaradas? ¡Los camaradas tenían los solteros! ¡Los camaradas tenían los solteros! ¡Vienen solteros y dejaron a la vieja en la casa! ¡Ahora mujeres! ¡Es una de las clápsicas! ¡Y no puede plantar ese discussedén! ¡Y sumará el día que salta! De ganchito que daban la ganas de allí Refuirse a mí triste que lo encontré De tracalado, del amor, no le incomodé ¡T encara salido, en de que ya no creeré! La sombra clave vará, porque nos sentamos a brindar mi amor Un momento se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón ¿Cómo dice? ¡Girá! 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 Si tu recuerdo me vencica con mi amor ¡Girá! ¡Girá! Si tu recuerdo me preguntaba cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, porque no sé si morirá Lo más seguro es que ya no volviste Y yo no sé qué contestar, porque no sé si morirá Lo más seguro es que ya no volviste ¡Girá! 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 ¡Cerveza! ¡Girá! 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 ¡Gir ¡A la vida! Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no voy a regresar Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no voy a regresar ¡Y arriba los borrachos! Ándale con todo gusto, para acá Que le estamos enviando estas bonitas canciones Tienen frío, ¿verdad? Todavía tienen frío Les hace falta por ahí entrar un poquitito más en calor ¿Dónde están los que vienen solteros? Los camaradas solteros A ver, por favor, levanten su mano O sea que no hay mucho soltero Las mujeres solteras levanten su mano, por favor Dimo que no agarren, vieja Dimo que no agarren Aunque sea la misma con este frillazo que está haciendo Bueno, entonces, ¿quién viene con su pareja en esta noche? Por favor ¿Sí? ¿Sí lo creo? ¿Tanta bien que no yo te agarramos bien? ¿Quién viene con su pareja? Por favor agárrenle la mano a su pareja Y levántenla a los dos juntitos Si viene con su pareja, levánte la mano Disfrútenla Se肉 Salte grano a mi corazón Disfruten la noche, por favor Dediquenle a las canciones bonitas Por supuesto, las canciones bonitas del Peyote de su ponente Vaya Sara Cállene un apretoncito, abrácenla y dedíquenle las canciones por ahí al oído